El presidente Enrique Peña Nieto lamentó los hechos violentos registrados anoche en una mezquita de la ciudad canadiense de Quebec que dejaron un saldo de seis personas sin vida. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano expresó México se solidariza con Canadá y con las familias de quienes perdieron la vida en una mezquita de la ciudad de Quebec. En un segundo mensaje detalló, los mexicanos reprobamos y condenamos cualquier acto de violencia que atente contra la tolerancia religiosa. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores pronunció a través de un comunicado que el gobierno de México lamenta los acontecimientos violentos ocurridos la tarde del 29 de enero en la ciudad de Quebec, Canadá, y condena categóricamente cualquier ataque contra grupos religiosos y minorías. Asimismo, México expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el pueblo de Quebec y de Canadá. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.